Son intrépidos, arriesgados y en ocasiones inquietos, pero tienen claro que al momento de cumplir con sus labores académicas no dudan en dar lo mejor. Lo que es el preescolar y la básica primaria son los cimientos. Tú ves que el edificio si tiene buenos cimientos, pues va a permanecer ahí a pesar de que de pronto hayan vendavales fuertes. Lo mismo pasa si el niño de primaria lleva unos buenos cimientos, unas buenas bases, no solamente en conocimientos, porque ahí va la educación integral de los estudiantes. Entonces va a tener un buen bachillerato, va a tener una universidad y ahí es donde va a poder construir su proyecto de vida con excelencia. Los estudiantes en primaria del colegio Los Andes exaltaron a todo el personal que día a día aporta su granito de arena para lograr un desarrollo intelectual. Y fue así como el Ministerio de Educación los destacó como la mejor institución en el municipio en las pasadas pruebas a ver 2016. Es una satisfacción grandísima porque ahí ve uno el proceso que ha tenido la institución, el aprendizaje de los niños, el trabajo en equipo. Nos sentimos de verdad todos, todo el colegio, tanto padres de familia nos sentimos muy orgullosos. Y como te decía hace rato, no tanto de pronto es el primer puesto, es uno ver la fortaleza que tuvimos, sobre todo en matemáticas, que los niños de quintos tuvieron prácticamente todos en avanzado. Se nota realmente un trabajo extraordinario. Como te digo, es un proceso y un trabajo en equipo que cada día va aumentando y va mejorando día a día. Cada esfuerzo dado a este grupo de pequeños hace que la institución asuma la responsabilidad de generar aportes importantes en la formación de los niños barranqueños. Es un reto grandísimo porque uno siempre tiene que mirar hacia adelante y por ejemplo el día hubo muchas metas, muchos acuerdos de la excelencia, en seguir adelante, en no bajar de ahí, cada día hay que mejorar, es decir, el proceso hay que irlo mejorando y hay que ir mirando qué cosas hay que mejorar. Porque no se puede echar para atrás, siempre hay que mirar hacia adelante, consecuando los primeros puestos y no solamente eso, hacer que de verdad los niños andinos saquen unas bases excelentes porque ahí está de verdad la secundaria, está la media, está la universidad, con unas buenas bases que tengan los niños. El colegio Los Andes sigue posicionando su labor de formación académica, se encuentra dentro de los mejores 60 colegios en primaria a nivel país y eso permite que con muestras reales el aprendizaje para cada niño andino sea más confiable.